¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a las aventuras de Mema! ¡Hola Dolenora! ¡Belleza! ¡Hola Belleza! Capítulo 5 ¡Oh mira que lindo! ¡Hechizo! ¡Engaño, competencia e inclusión! ¡Inclusión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Se rompe el hechizo! ¡Ay mira tengo una bruja! ¡Bruja, nieves y príncipe! ¡Bosque, beso, bruja, nieves, príncipe! ¡Ya no vamos a tener a Edgar Maggi! ¡No, yo no! ¡Vamos a cambiarlo por una bruja! ¡Es igualita! ¡Se rompe el hechizo! ¡Estamos en el bosque! ¡Somos un príncipe encantador que se encuentra con una fea blanca nieves! ¡Entonces le vamos a dar un beso! ¡A ver si se convierte en una hermosa bruja! ¡A ver si se convierte en una hermosa bruja! ¡Ah! ¡Al revés! ¡No era así! ¡Ay! ¡La bruja lo convirtió en sapo al príncipe por infiel! ¡Ay! ¡Y no lo! ¡Y no lo besa! ¡No lo besa! ¡Pero di un príncipe! ¡Bésame! ¡Claro! ¡Al revés! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Porque no sabe! ¡Ahí le avisa! ¡Claro! ¡Un sapo parlante ya es demasiado extraño! ¡Claro! ¡Tiene que ser un príncipe! ¡Me gusta la bruja! ¡Tiene solo dientes! ¡El príncipe salva al diminuto! ¡Un diminuto! ¡Ay! ¿A verá el diminuto? ¡El diminuto andaba por el bosque! ¡Porque una malvada bruja lo quería vellar! ¡Y lo convirtió en sapo! ¡Qué malvada esa bruja! Entonces en el bosque el diminuto convertido en sapo se encuentra con el príncipe. ¡El príncipe quiere vomitar! ¡Qué horrible! ¡Pobre príncipe! ¡Pobre diminuto! Entonces... ¡Ah no! ¡Ah! ¡Entonces el diminuto y el príncipe se van a una cita! ¡No lo quiere besar! ¡Qué desgraciado! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ya sabe si Blanca Nieves se besó! ¡El príncipe salva al diminuto! ¡Bésalo! ¡Qué bien lo ves de cuernos! ¡Y se mata de risa! ¡Pobre diminuto! ¿Cómo va a salvar al príncipe? ¿Cómo lo salva? ¡Vosca! ¡La bruja convierte a sapos de todos! ¡Victoria para la bruja! Sí, entonces... ¿Cómo lo salva? ¡Bruja wins! ¡Si la bruja... Transforma al diminuto en sapo! Y en el segundo cuadrito la bruja transforma en sapo al príncipe ¡Ah, pues ya lo hicimos, eh! Y en el... En este cuadrito se encuentran el príncipe y el diminuto ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Se besaron! ¡No se salvó! ¡No se salvó! ¿Por qué no se salvó? ¡Porque los dos son sapos! ¡No se van a convertir en otra vez en carne! ¡Se van a terminar convertiendo! ¡No se van a convertir! ¡Es solamente puro placer! ¡No se van a convertir! ¡No se van a convertir! ¡No se van a convertir! ¡No se salvó al diminuto! ¡No se dieron chacachaca! ¡A ver! ¡Se están besando! ¡Se están besando como personas de carne! ¡Ah, sí! ¿Por qué? ¡Porque el... Convirtió al príncipe! ¡El príncipe insultó a la bruja! El príncipe le dijo al diminuto Y el diminuto sí El diminuto sí agarró Agarró viaje Si fuera Blancanieves No, no Y el diminuto en que Sí, el príncipe Es el diminuto No importa cómo, lo logramos Besó al sapo Pensando que era la princesa Pensando que era Blancanieves Besó al diminuto Pensando que era Blancanieves La clásica Cambio de parejas En el momento, ¿no le ha pasado? No, por suerte Nunca me metieron un diminuto En una cita Uy, la bruja se puso sexy Se puso sexy Nosotros tenemos a la bruja Y a nieves Sí ¿Podríamos decir Blancanieves? Sí La bruja se convierte En favorita del espejo Está la bruja Con el espejo Ah, el espejo Tengo un caldero Y tengo el bosque No El espejo quiere a Blancanieves Blancanieves es la más bella Pero si me tomo Mi sopita de hueso Ah, se convierte en bruja Ah, mirá Cuando prueba eso Se hace Se hace bruja Y El espejo prefiere el sapo Que a la vieja Porque Qué maldad Ay, hola Hola Blancanieves Es muy bella Blancanieves Y si le doy la sopa A Blancanieves Pero es un sapo Ella no lo quiere tomar Y no Se sumaría una sopa Con dulce La bruja Sí lo tomó Porque la bruja Lo cocinó Yo como mi comida Por más fea Por más fea que me salga La bruja se convierte En el favorito del espejo ¿Cómo hacemos que el espejo No quiera a Blancanieves? ¿Cómo hacemos que Blancanieves se vuelva fea? ¿Y la convierte en sapo? La convierte en sapo Puede ser Pero vos Tendrías que ser La bruja La bruja joven Por ahí Eso es lo que tenés que cambiar El primer cuadro ¿Os decís? Ajá Por ahí si es la bruja joven Ah, en el bosque ¿Qué pasaría si fueran? Ah, no Claro ¿Y ahora sí? Ahora sí Ahora sí Qué espejo cochino Te quedaste fea Fea Está pegajosa Y pelada El espejo elogia a todos No tengo espejo Almíbar Rana Y tirria ¿Qué es esto? Acantilado El rey Almíbar Empujó a una rana Recuerda que es Nieves ¿Dónde dice Almíbar? Ah, Almíbar es el rey Almíbar, rana y tirria Quiereme Te quiero Y usted lo quiere tirar Al acantilado Pobrechito Es que si lo tira Lo va a querer No te quiero No, quiero al rey Hay que matar al rey Ah, así Sí Ahora sí lo quiere Ahora va a saber que lo quiere Sí lo quiere Ahora sí te quiero Ahora No, porque quiere al otro ¿Y qué le va a hacer la rana a la coca? A ver si lo puede tirar No lo puede tirar ¿Cómo lo va a tirar la rana? Sería al principio, ¿no? El principio de la rana No, el espejo solo quiere al rey No va a querer a otro al principio Siempre va a querer primero al rey Este cuadro está de más Porque sabemos que el espejo siempre quiere al rey Ajajajaja ¡Ah, el rey muerto! Ahí está Y cómo No, estaba mal puesto Sería ¿Cómo mata la rana? Que la rana sea la primera No, alguien tiene que matar al rey primero La rana no puede matar al rey No Ay, Dios ¿Y ahora no lo tira? En el primero era eso, sí Tira al rey Ajajajaja ¿Pero no lo puedo matar? ¿Y si pongo al rey? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡La venganza del rey almíbar! Del rey fantasma Sí, el rey fantasma almíbar ¡Qué espejo, eh! ¡Qué espejo! Mirá vos, esa no me la... Belleza No me la esperaba Completamos la belleza Completamos belleza La finca La finca Asesino Arma Huellas Inocencia La finca La finca ¡Ahora sí! La finca